Cuando tú naciste, yo apenas tenía seis años Qué gran alegría, pronto tendría un hermano Y llegaste tú a las nueve y diez Una mañana a fines de mayo Y tan grande fue aquella ilusión Que como pude, te tomé entre mis brazos Ya me había olvidado que quería un hermano Cuando fui creciendo, buscaba estar a tu lado Te sentía grande, aunque tenías diez años Y detrás de ti empecé a andar Por el camino que me ibas dejando Y hoy de mi niñez a mi juventud Tengo recuerdos que no se han borrado Que llevo conmigo, mi querido hermano Hermanos, en lo bueno y en lo malo Siempre unidos, siempre a mano Sin pedirnos nada cambió Hermanos, en lo dulce y en lo amargo Aprendimos a escucharnos Y a entendernos sin mirarnos Hoy estamos juntos Y nada de aquello ha cambiado Por el mismo rumbo Luchando por lo que amamos Le agradezco a Dios Le agradezco a Dios Le agradezco a Dios El poder seguir A cada paso contando contigo Porque junto a ti Aprende a vivir Siempre del lado mejor del camino Donde no hay espinas Porque estás conmigo Donde no hay espinas Run up the middle, Ryan Run up the middle That's the goal, buddy No, no No, no Run up the middle, Ryan Up the middle Up the middle Alright guys, back it up It's nice to hear Hey, catering Ryan, back it up Back it up I go deeper Go deep Get around Look out A ball ride A ball ride All right A ball ride There is nothing Gracias. ¿Está filmando? Entra ya, no tengas miedo. Me desgustas que no muerde. FLEC, REC, está en REC. ¿Está filmando? Sí. Sí. Ya, aprieto de nuevo. A mi gente, mi familia. Ya lo ves, hablan todos a la vez. Y después, siempre rían por un mes. Pero cuando las cosas van mal, a tu lado siempre están. Quiero brindar por mi gente sencilla. Por el amor, brindo por la familia. Si te tiran con corcho, o al pasar te pisa un niño, en el fondo es tan solo una muestra de cariño. Ya te irás acostumbrando. Solo es gente extrovertida. Cuando griten, no te asustes. Cuando griten, no te asustes. Es que viene la comida. Ya lo ves, comen todo y después, a sufrir con la dieta otra vez. Pero nunca te dicen que no, si les vuelves a ofrecer. Quiero brindar por mi gente sencilla. Por el amor, brindo por la familia. Ya va a comenzar el baile. Quiten, quiten todo y a la pista. Que otra vez dirá la tía, que la nena es una artista. Ves que yo te lo decía. Al final se puso bueno. Como dice el abuelo, en el fondo nos queremos. Ya lo ves, esto sigue y son las tres. Y mañana a comer lo que quede otra vez. Para todos con el corazón, yo les canto esta canción. Quiero brindar por mi gente sencilla. Por el amor, brindo por la familia. Quiero brindar por mi gente sencilla. De corazón, brindo por la familia. Para todos. Quiero brindar. Para todos con el corazón. Quiero brindar por la familia. Para todos con el corazón. Gracias.